Me dañaste. ¿Quién podría encarar tus hijos? Siempre estabas destinado a fallar. Ven a encarar las consecuencias de tu falla. ¿Qué es esta misión? ¿Estás un atrapado o no estás tú? Tal vez lo estemos los dos. Puede caer a perjudicar, pero incluso así, una muerte acechada. Parece que no has podido llegar al espectáculo, así que he traído el show hacia ti. El espectáculo comienza ahora, ni un momento antes, ni uno después. Es hora de dar tu último saludo. Lo siento, pero nunca hubo espacio suficiente en este escenario para tú y yo. Se me exigió una actuación y la he entregado. ¡Vive! ¡Viva! 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 ¡Viva!